hola chicos cómo están esta semana les traigo una sorpresa los voy a llevar al futuro al presente y al pasado pero cómo lo vamos a hacer leyendo el tiempo cómo podemos leer el reloj síganme vamos a aprender sí y 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 la canción me encantó muchísimo estuvo muy buena muy divertida espero que los niños puedan cantarla y bailarla en sus casas ok chicos y ahora vamos a hablar del tiempo y cómo podemos hacer una conexión con las fracciones síganme sabes qué hora es para eso debes poder leer la hora en el reloj empezamos en 3 2 1 estamos hablando todo el tiempo del tiempo justamente quiero que tengan una idea acerca de cómo se mide el tiempo recuerda el reloj del aula tiene tres agujas la más fina es la más rápida ese es el segundero marca los segundos que van pasando la más pequeña no se mueve parece que no se mueve pero si se mueve lo que ocurre es que es muy lenta porque marcan las horas entonces la tercera marca los minutos y se llama minutero claro si la aguja horaria marca el número 12 al pasar el minutero va marcando de a 5 minutos por vez entre cada número que recorra en total 60 minutos es decir una hora nos queda media hora de clase solamente eso es 30 minutos efectivamente escribamos media hora es igual a 30 minutos maestra podemos usar las fracciones que aprendimos hace poco por supuesto michael un cuarto de hora que son 15 minutos media hora que son 30 minutos y tres cuartos de hora que son 45 minutos ya ven chicos que fácil que es viajar por el tiempo al futuro al presente y al pasado lo único que tenemos que hacer es leer el reloj el reloj nos lleva por el tiempo solo tenemos que practicar y hacer conexiones con las fracciones espero que se hayan divertido esta semana nos vemos chao hola estoy muy emocionada porque venia pensando que podemos practicar hoy de las emociones y me acordé de la canción que cantamos en nuestro salón de español ¿se acuerdan? que era muy bonita y le encantaba a ustedes vamos a practicarla esta es el baile de las emociones donde todo el mundo tiene que bailar vamos muy arriba esos corazones nuestros sentimientos todos quieren despertar bailan la tristeza bajo la cabeza bailas a mi lado ya se me ha pasado bailan la alegría salto todo el día saltas tú con ella toco una estrella este es el baile de las emociones donde todo el mundo tiene que bailar vamos muy arriba esos corazones nuestros sentimientos quieren despertar bailan la sorpresa mi costura presa con la boca abierta atención despierta baila el desagrado corren corren estantados bajo la boquita y la naricita este es el baile de las emociones donde todo el mundo tiene que bailar vamos muy arriba esos corazones nuestros sentimientos quieren despertar quieren despertar quieren despertar quieren despertar así que hasta aquí nuestra canción de las emociones espero que le haya gustado mucho y la practiquen en sus casas y por favor cuídense mucho los quiero hasta la próxima semana